Argentina, tierra infinita de tesoros por revelar. A cielo oeste, al pie de la cordillera de los Andes, encontramos un cautivante oasis, donde conviven armónicamente hombre y naturaleza. Bienvenidos a la provincia de San Juan, la estrella de los Andes. Altas montañas, caudalosos ríos, vastas planicies y cielos azules se unen para que los explore y cree su propia ruta de aventura. Nosotros les proponemos las nuestras. Nuestra provincia cuenta con importantes áreas protegidas. Parque Nacional El Leoncito, Parque Nacional San Guillermo y Parque Triásico y Chigualasto, que nos sorprenden con su diversidad ecológica y cultural, permitiendo diferentes actividades y deportes. Por ejemplo, Carrobelismo en la Pampa del Leoncito, donde puede contemplarse el cielo más límpido del país. Safaris fotográficos y travesías 4x4 en San Guillermo, donde se concentra la mayor población de vicuñas del país. Trekking y mountain bike en Ischigualasto, que conserva restos fósiles de gran trascendencia geológica y paleontológica, y los restos del dinosaurio más antiguo del mundo. En dirección centro-norte, nuestros vertiginosos ríos y diques con microclima lo esperan para sumergirse en la adrenalina de los deportes extremos acuáticos, haciendo rafting en el cañón río Hachal, kayak en el dique de Uyum, y windsurf y kitesurf en el dique Cuesta del Viento, donde los campeonatos de estas disciplinas ya son reconocidos mundialmente. Al oeste, la imponente Cordillera de los Andes lo desafía a escalar cerros de más de 6.000 metros de altura, como el Mercedario, y descubrir la pureza de los arroyos cordilleranos. Siéntase parte de la historia, viajando en el tiempo para revivir el mítico cruce de los Andes por el Camino de los Patos Sur, o reconociendo vestigios de civilizaciones precolombinas en el tramo del Camino del Inca, que une los departamentos de Iglesia y Calingasta. A pocos metros de la ciudad, la zona sur le ofrece la oportunidad de conectarse con la naturaleza, haciendo trekking, escalando y cruzando con tirolesa, pescando o buscando el punto donde se unen el cielo y la tierra, volando en parapente o a la delta. Sienta el desafío de visitar una tierra que lo tiene todo. Viva la libertad de crear su propia aventura. Venga a San Juan, la estrella de los Andes. La estrella de la Código de La Escuela es su mente con Dios, la estrella de laclamation que lo tiene que hacer. Gracias.